Y lo anunciábamos en el comienzo de Noticiero 7, decíamos, pasaron 37 años del estreno de Volver al Futuro y finalmente se volvieron a reencontrar en un programa de televisión. Esto sucedía, para que tengan noción, en el año 2015, que se los volvió a ver juntos a los dos. Estamos hablando de Christopher Lloyd, quien interpretaba al profesor, y el conocidísimo Michael Fox, ¿no? Pero finalmente, este fin de semana, se volvieron a encontrar en otro programa de televisión. Este es el momento en que se volvían a encontrar 37 años después del estreno. Un Michael Fox, que creo que mucho nos pasó de ver la imagen y tener que mirarlo dos veces, para saber de quién se trataba. Cómo ha avanzado su enfermedad, ¿no? Tremendamente, sobre todo en los últimos años, porque convengamos que él, ya con el Parkinson diagnosticado... Siempre ha luchado contra la enfermedad, lo ha dicho públicamente. Claro, claro. Pero claro, no hay mucha lucha contra la enfermedad tampoco. Tratando de buscar algo. Hay paliativos, pero la enfermedad avanza irremediablemente. Y él, incluso ya con la enfermedad diagnosticada, él hizo varias series televisivas, rodó películas, pasó por varios programas. Pero desde el 2015, que se habían vuelto a juntar la imagen que vimos antes, hasta ahora, ya Michael Fox estaba un poco retirado de las tablas, se había corrido de la escena, no se lo había visto en ningún programa prácticamente. Y cuando se lo vio este fin de semana, realmente llamó mucho la atención. La cabeza, impecable, pero claramente un fuerte deterioro físico. Fíjense en esta imagen, porque Michael Fox tiene 61 años. Sí. ¿Saben cuánto tiene Christopher Lloyd? Más de 80 debe tener. 84 va a cumplir este mes, en días nada más. Digo, se lo ve más entero a Christopher Lloyd que a Michael Fox. Realmente es tremendo el avance de la enfermedad. Pero, la verdad, estuvo simpático, divertido, se emocionó, hizo bromas. La verdad, estuvo extraordinario, como siempre, un Michael Fox auténtico con una enfermedad que no le ha dado trevo. Repercusión en todo el mundo con este video. Sin duda. Gracias. Gracias. Gracias.